¿Quién fue? María Luz Morales Nació en 1889 en La Coruña, España y fue la primera mujer en dirigir un periódico en este país, La Vanguardia. Comenzó su carrera en la revista Hogar y la Moda. En 1924 colaboró en la cabecera del Conde de Godó en la sección cinematográfica. Utilizaba un seudónimo de hombre, Felipe Centeno, inspirado en la novela de Benito Pérez Galdós. Era la única mujer de la redacción. Después pasó a ocupar la sección de teatro y ahí ya comenzó a firmar con su nombre. Sus textos sobre cine llamaron la atención de la productora Paramount, donde comenzó a escribir diálogos y a adaptar películas estadounidenses a la fonética española. Su ascenso a la dirección en La Vanguardia se produjo el 8 de agosto de 1936, en plena Guerra Civil, ya que todos los redactores de ese periódico fueron cesados y quedaron pendientes de depuración. Les retiraron su pasaporte y se les prohibió colaborar en la prensa. Morales, de hecho, llegó a estar 40 días encarcelada en un convento de Sarriá. Con el retorno de la democracia, continuó con su actividad colaborando con el Diario de Barcelona, hasta su muerte en 1980, a los 90 años de edad. María Luz Morales es considerada una referencia de la incorporación de la mujer a la actividad periodística y literaria en la España del siglo XX. María Luz Morales, de hecho,